¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mábil interpretación, por favor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Báparos! ¡Bravo! 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 ¡Excelente! ¡Bravo! Hola, mi nombre es Oscar. Soy oriundo de Portomón, tengo 31 años y vivo en Maipú hace 8 años. Tenía un tío abuelo que me enseñó a tocar guitarra. Y desde ese caminar empecé a descubrir todo este mundo hermoso de la música. Me vine a Santiago, vine a estudiar canto. Allá lamentablemente no tenemos esa opción. Y cuando sucedió esta mejora en mi canto, yo me di cuenta que era lo que quería dedicarme para siempre, toda mi vida. Yo vibro al cantar, siento que la conexión que uno provoca es como algo bien bendito. ¡Ídolo, ídolo! ¡Vámonos! ¡Bienvenido a The Voice! Sí, sí, sí. ¡El Incho! ¡Tempretación full! Lo dijimos desde el momento cero. Cuéntame cómo te llamas. Mi nombre es Oscar. Oscar, ¿qué edad tienes? Tengo 31 años. Aquí tienes muchas posibilidades para que tu nivel crezca, pero solamente una posibilidad para que llegue a la final, y es este equipo. Espérame tactito, mira. Yo te quiero para mi equipo, me encanta lo que haces, te felicito, porque si en un año te encontraste, no, pues ya te encontramos, fíjate. Así que mi amor, si te quieres divertir, aquí está la cosa. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! La gente que interpreta entiende la magia de la música y tú a todos nos hiciste vibrar y quiero agradecerte porque yo estoy aprendiendo mucho acá en este programa y creo que tú hoy día me enseñaste una increíble lección sobre dinámica de canto. O sea, entendiste tan bien la técnica que la interpretación vino sola, vino por consecuencia. Y eso es de alguien extremadamente talentoso. Lo que hiciste acá no se te notó, o sea, claramente no estás nervioso, yo creo que estás muy relajado, te veo tranquilo. ¿No? Pasapalabra. ¿Qué dijo? Pasapalabra. Pasapalabra. Yo realmente no tengo ninguna voz como la tuya, es que no existe una voz como la tuya, o sea, cualquiera que estemos acá vamos a estar con ganas de traerte a nuestro equipo. Mira, es increíble lo que siempre, y estaba hablando con Beto cuando lo conocí y le dije, para mí, un cantante lleva afinación, identidad e interpretación. Tú rompiste las tres. Sí, 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 sí. ¿No? Espectacular. Y además esto de decirte que estamos aquí también, bueno. Ya sabes cantar, es decir, enseñarte a cantar, no creo. No, de lo mejor que hemos escuchado. No, pero guiar. Guiar, sí, te vamos a guiar. Te vamos a guiar al triunfo. Si tú quieres gozar, aquí está gente de zona. ¿Tú quieres meter? Aquí estamos. ¿Qué te gusta cantar? ¿Qué te gusta cantar? Idealmente, me encantaría hacer una carrera cantando un poco folklor. ¡Woooh! ¡Qué bien! ¡Hala, mi bebé! ¡Qué bien! ¡Woooh! Estamos abiertos aquí a todos. Todos vamos a aprender mucho en este programa, creo. Sí. No solamente contigo, con muchos participantes. Más allá de que te vayas con cualquiera de nosotros. Exacto. ¿Me aceptarías cantar un folklor en algún momento juntos? Uy, sí, claro. ¿Algo de violeta juntos? Me imagino algo hermoso. ¿Qué te gusta cantar? ¿Qué te gusta cantar? Lo negro de blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes la mujer que yo amo. ¡Sí! ¡Folklor! 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 La raíz de vuelta, la raíz chilena de vuelta, miércoles. Vaya en la todo entonces. estás cayendo en el encanto de Camus exacto exacto puedo estar un tiempo con cada uno y por supuesto debo decir ahora sí, claro en un ratito bueno es que todos son tremendos los cuatro los admiro mucho ¿quién fue el primero que se dio vuelta? lo que diste lo que diste tu corazón tu corazón tu corazón Carly ¿qué? se le puede ir a la costa gracias, gracias gracias, gracias gracias, gracias de Carly para llegar lejísimos para llegar lejísimos para llegar lejísimos arriba el folclore chileno arriba el folclore chileno en esta generación vamos chiquillos por favor felicidades gracias Camus bienvenida bienvenida la voy a romper muchas gracias por el momento de verdad muchas gracias 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 gracias